¿Qué es la entomología? Mi especialidad es la entomología y estamos en un momento propicio de llegar al productor con algunas recomendaciones, algunas ideas, algunos consejos porque estamos en los primeros días de diciembre ha culminado ya el espacio establecido para la siembra del cultivo de algodón que establecido por Senasa dura durante los meses de octubre y noviembre así que ya hay gente que ha sembrado hace un mes atrás por ende tenemos los cultivos ya seguramente empimpollados o apareciendo los primeros pimpollos así que una plaga clave del cultivo donde tenemos que fijar nuestra atención es el picudo del algodonero para lo cual tenemos que trabajar todo el año el productor debe saber que para tratar esta plaga todo el año hay que estar haciendo alguna tarea y en este momento preciso lo fundamental es si tuvimos trampas de feromonas colocadas en el lote tener en cuenta las capturas que se han registrado en estas trampas para poder saber si es necesario la aplicación por ejemplo de insecticidas primero en los bordes del lote y luego aplicaciones conjuntas digamos en la totalidad del lote para esta plaga en el caso de haber tenido capturas la recomendación antes o al momento de aparecer los primeros pimpollos se haría una aplicación total en el cultivo por lo menos dos o tres aplicaciones separadas o distanciadas cada cinco días con los productos recomendados que ya el productor conoce puede elegir entre mercaptotión algunos piretroides la idea es ir rotando siempre de principios activos para evitar o retrasar lo más posible la aparición de la resistencia del picudo a estos insecticidas y lo otro fundamental para destacar es que ya apareciendo los primeros pimpollos en el campo el lugar de monitoreo del picudo es el lote es decir, sobre las plantas hay que aprender a encontrar los daños que causa esta plaga es decir, daños por alimentación daños por oviposición porque es lo primero que podemos llegar a encontrar seguramente picudos adultos por más que hayan caído en las trampas no sea fácil encontrar en un primer momento pero sí los daños entonces, en base a lo que encontremos cuando hagamos los monitoreos cada cuatro o cinco días tendremos o sabremos conoceremos la necesidad de utilizar un insecticida o no para proteger el cultivo contra el picudo, el algodonero por supuesto que el picudo si bien es la plaga fundamental no es la única tenemos trips y pulgones que pueden aparecer en la primera etapa normalmente la semilla que se utiliza está tratada contra esta plaga así que es de esperar que al comienzo los primeros 20, 30 días no tengamos problema con trips y pulgones no obstante hay que estar o permanecer alerta sobre todo por el caso de pulgones cuando se trata de variedades que son susceptibles a la enfermedad azul porque el pulgón es una plaga que puede ser transmisora del virus que provoca esta enfermedad porque el pulgón es una z compra Gracias.